Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Y bueno, les voy a presentar algunas de las flores del día de hoy. No saben lo difícil que fue conseguir flores en esta ocasión, porque en México el Día de las Madres fue el día de ayer. Y para quienes ya llevan tiempo siguiéndome, yo vivo en la punta más lejos de la República Mexicana. Entonces casi, casi que se acabaron todas las flores y me fue difícil. Pero bueno, sí conseguí algunas. Tengo Sweet Williams en color rosa y como burgundy. Tengo aquí eucalipto, eucalipto, eucalipto suelto. Hay muchos tipos de eucalipto y en todos lados le llaman diferente. Lo importante es saber que es un eucalipto con soltura. Uy, este follaje me encanta. Es un follaje que no hay todo el año. Se llama Buplerum. Y bueno, me fascina porque entre follaje y florecita y colorcito, me encanta. También tengo aquí, este, Hypericum. Tenemos Eringium. Miren nomás, esto le va a agregar muchísima textura a nuestro arreglo. Lo va a hacer súper interesante. Tengo rosas amarillas, Diantus Green Balls y Grevillea, un follaje. Ah, no, no, nada más eso. También tengo unos anturios. Y es que déjenme les platico, el arreglo de hoy es un arreglo que me pidieron para dar un agradecimiento. Y aunque muchos de ustedes ya saben que ya casi no hago arreglos de flores para vender, hay ocasiones en que me gana la persona y digo que sí. Y la verdad, sabiendo que no había muchas flores, pues quise hacer, o sea, como que la intención de este arreglo dije, muchas texturas. Voy a jugar con texturas, voy a hacer algo muy interesante con soltura y movimiento. Pero donde lo atractivo del arreglo es ver como, ¿qué es esto? Los Diantus, el eringium, el hypericum. Mucha textura distinta en esta composición. Bueno, voy a comenzar. Mi base ya tiene agua, tiene malla, malla plástica de gallinero. ¿Por qué? Porque la tenía. Puedes usar alambre de gallinero o malla de gallinero, no pasa nada. Pero esta ya la tenía y la quise utilizar. No tiene cinta adhesiva porque si se fijan, queda bastante fija y no se sale. Entonces no hay necesidad de ponerle la cinta adhesiva. Voy a comenzar dándole forma con mi follaje. Exactamente no sé qué voy a hacer. Supongo, voy a hacer un arreglo con doble vista porque cuando mandas un arreglo a una casa que ni sabes para quién es, muchas veces debes de suponer que lo van a colocar en el centro de la sala. Es como el lugar más típico para colocar flores. Entonces es súper importante que tu ramo tenga vista por los dos lados. Porque imagínate qué triste estar sentado y que a ti te toque ver la espalda del arreglo floral, pues no está tan lindo. Si es que los invito a que consideren estas cuestiones cuando realizan sus arreglos florales. Le voy a poner mi follaje, le voy a dar altura. No va a ser un arreglo necesariamente un centro de mesa porque yo no sé si se van a sentar a comer o dónde lo quieran poner. Ese no es parte de lo que yo quiero hacer, pero sí quiero que tenga vista por los dos lados. Soltura, movimiento, es como a mí me gusta. Y bueno, se me había olvidado ponerle el musgo y no hay problema, ya se lo coloqué. Lo más importante es que tenga el musgo alrededor para que no se tire tanta agua. Ana, que si el musgo no apesta el agua. Qué buena pregunta. Qué excelente pregunta. No, y alguien me dijo que le había pasado. Alguien me escribió, qué bueno que lo comentan ahorita. Yo no creo que el musgo haya apestado el agua de ningún arreglo porque la tierra en sí no apesta el agua. La tierra no está podrida. La tierra no es una bacteria. Entonces probablemente era un musgo deshidratado con químicos, un musgo no fresco y los químicos sí apestan el agua, los químicos sí pudren. Entonces creo que va más por ahí que por un musgo fresco y natural. Bueno, me está encantando. Ahorita les di un un pequeño zoom con la cámara que tengo forma con el follaje. ¿Qué es lo que hago? Delimito los espacios. Le doy forma a mi diseño. Me alejo para ver. Ya tengo altura. Esos green balls, bueno, me están enloqueciendo. Y ahora pues le voy a seguir rellenándolo. le estoy agregando Sweet Williams a mi diseño. Lo estoy haciendo como al revés. ¿Se fijan? No sé, normalmente los... los diantus y los Sweet Williams son de las últimas flores que coloco. pero como hoy lo que más me importa son las texturas de mi diseño. Por eso le estoy dando mucha importancia a cada una de estas flores. Y al final, van a ver, lo voy a rellenar con las rosas. Con las rosas. Con las rosas voy a terminar de hacer el trazo. Y eso es bien importante. No todos los arreglos se hacen en el mismo orden. Dependiendo de lo que quieres lograr con tu diseño, es el orden en el que vas a ir colocando tus flores. Hoy es un arreglo de texturas. Y originalmente había traído los Sweet Williams para darle contraste a tanto verde. Que sí, ahorita lo voy a colocar también para dar contraste. Pero a la vez me gusta la textura que está agregando en mi diseño. Oigan, están impresionadas con el tamaño de los... ¿cómo se llama? De los diantus. Y bueno, sí. La verdad que la plática de siempre. Como que los envíos de... Lo más... Pues estos diantus, claro, son de Chiltepec. ¿Qué les puedo decir? Chiltepec maneja pura calidad. Sé que muchos tuvieron problemas ahora para el Día de las Madres. Sin embargo, nadie tuvo problemas con la calidad. Tuvieron problemas porque honestamente en todo el mundo hay escasez de flores. Es verdad. No crean que sus proveedores les mintieron. Hay escasez de flores. Sin embargo, no hay escasez de calidad. Y estos diantus así de gigantes, nuestros queridos amigos de Chiltepec. La misma línea, el mismo diseño con mis rosas. Ya. Ahorita ya ni siquiera tengo que pensar dónde voy a colocar nada. Simplemente voy a ir rellenando. Cuando coloqué mis follajes es cuando fui observando y estudiando qué forma iba a tener mi arreglo. Ahora ya nada más necesito ir rellenando. Rellenando mis espacios que ya tracé cuidadosamente. A veces que me preguntan qué tanto follaje se le quiere. A veces que me preguntan qué tanto follaje se le quita a las rosas. Si se fijan, yo les dejé nada más la parte de arriba. Sin embargo, ya que estoy haciendo el arreglo, como que tanto en algunas rosas, les sigo quitando porque me estorba. Me estorba. Está haciendo que desaparezcan todos mis demás follajes. Pero prefiero quitárselas en el arreglo que a veces las quitado y entonces que nada más tuviera un tallo muy limpio en el diseño. Como que se pierde si le quito todo el follaje. Entonces varía. Varía qué tanto le quitamos según nuestro diseño floral. Ok. Quiero que sepan que aunque me encantan los alturios, a mí me gusta darles un lugar muy especial. Hay muchos estilos. No quiere decir que yo estoy bien y el de enfrente está mal o el de enfrente está bien y yo estoy mal. No se trata de eso. El diseño floral es arte. Y cada quien con lo que se vaya identificando. A mí no me gusta poner los alturios así como dos cuernitos. A mí me gusta poner mis rosas así como dos cuernitos o mis... O otro tipo de flores. Yo también pongo cuernitos pero con otras flores. Los alturios no son esa flor. A mí me gusta que el alturio se integre y salga del arreglo. Se me hace que es una flor difícil porque todos los tallos son diferentes. Cada tallo tiene diferente inclinación. Y considero que es importante que la flor como que te salude. No sé cómo decirlo. Pero como que vaya así muy amigablemente. Ok. Se me dificultó pero también lo tenía que mover. Y luego no tenemos espuma floral. Porque yo no uso espuma floral. Entonces a veces nada más toma tantito más tiempo encontrarle el modo a los tallos. Pero sí se puede. Sí se puede. Y miren siempre también es muy importante cuando están haciendo sus arreglos florales. Les recuerden las flores van cerradas para que al cliente se le abran. Y hay que darle su espacio para que luzcan. Para que sea una evolución de 7, 10 días que vas disfrutando y gozando. Y que cada día tienes un panorama distinto. Vamos a continuar agregando texturas en otro color con estos eringium. Son súper interesantes. ¿A poco no véanlos? Me encantan los arreglos. Ay, perdón. Pero me encantan los arreglos florales que hacen que las personas tengan intriga. ¿Qué es eso? ¿Es una flor o qué fue? Y si tienes florería es fabuloso. Porque invitas a la interacción. Te llaman por teléfono. ¿Qué son esas flores que tienen mi arreglo? Todo el mundo me pregunta. Estamos aquí en un debate. En las cenas tuvimos o tuvimos reunión y no sabíamos. Yo decía que era esto. Yo decía que era el otro. Imagínate qué tan padre que tus arreglos se conviertan en un tema de la plática. No crean que yo nada más uso la flor porque me la patrocinan. Hoy nadie me patrocinó la historia del programa. Y también compro. Eso es lo que quiero que sepan. Usé los eringiums y los diantus porque me impresionó el tamaño. Me impresionó. Está quedando padrísimo. ¿Se percibe la cámara? Sí. Te digo que hay mil suspiros de este lado, Ana. ¡Guau! Ok, voy a seguir con mi Hypericum. Otra textura, otro color. Y bueno, me gusta que sobresalga. Así como el otro día decían, la cereza del pastel que ya se está convirtiendo en un término que nunca usaba y ahora siempre lo quiero utilizar porque se me hizo padrísimo. Miren, miren, ¿se ve? Cómo lo coloqué con tanta, además, soltura. Me alejé para ver lo que siempre tienes que ver los de lejos y me encantó. Y estoy bien feliz de mostrarles. Me acaban de mandar estos listones con mi logo, con el Ana Galena, que la verdad se me hace algo padrísimo. Como, en lugar de usar calcomanías, me encanta la idea del pedazo de listón integrado a tus arreglos. Recuerden siempre cortar en diagonal su listón. Las puntitas, los detalles. Los detalles son tan importantes. Nosotros vivimos de los detalles. Tengo mi listón, le voy a hacer un pequeño fruncidito. Ahí. Y luego con este alambre que tengo afelpado, lo voy a como fijar nada más para que quede. Y, ahí está. De mi diantus, así para que se note súper padre, se lo voy a amarrar al tallo. Se ve ahí porque no se los puedo amarrar viéndolo a ustedes, lo tengo que haber hecho. Y así se me va a voltear. Pero vamos a la cámara principal, antes de despedirnos. Estos listones los está haciendo Belia Expresión y hace envíos en toda la República Mexicana. Me encantó porque yo le mandé por email mi logos, todo lo que tuve que hacer. Y ella me mandó mis listones y estoy encantada. Ya los uso en todos mis arreglos florales. Pues Belia Expresión en el 646-227-0909. Búsquenla, aquí ya hay mucha gente preguntando por ella porque es un detalle súper lindo. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes para juntos seguir compartiendo ideas, tips y sugerencias para alegrar el mundo una flor a la vez.